Dios te bendiga hermanos, mi texto está en Salmos 101, 103, 1, bendice alma mía Jehová y no olvides de que bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides ni uno de sus beneficios, Salmos, 103, 2, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y no olvides de que, bendice alma mía Jehová y El que te rescata el hoyo, tu vida, el que te corona, por favor, mi felicidad. El que te sacias de bien tu boca, de modo que permanezcas como el alma. Amén. que Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen sin obediencia Amén Dios bendiga hermano Amén Salmos 103 7 Su camino 5 3 En los tíos Israels Sol Amén Dios bendiga hermano Amén Salmos Misericordioso y clemente es Dios Amén Amén Mi texto está en Salmos 109 No condenerá para siempre Venir para siempre Lo guardarás Amén 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 Dios bendiga hermano Amén Mi texto está en Salmos 113, 13. Como padre se complace a los hijos, se complace Jehová a los que le temen. Amén. De que somos todos. Amén. 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 Gracias. Gracias. Amalia, Mata, Amalia. Sal, salos, tres, uno. Pero va a ser mi pastor y nada me importará. Dios la bendiga, hermano. Salmo 117.1 Salmo 117.1 Ok, entonces vamos a pedir al hermano Freddy que nos ponga la alabanza.